¡Aló, aló, aló! Yo soy Andy Villalobos, bienvenidos a Villalobos Fit o a El Mundo de Andy. Sorry, ya se me había olvidado el nombre. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre George Floyd, vamos a hablar sobre las protestas, disturbios aquí en Estados Unidos y la brutalidad policíaca. Les voy a contar qué fue lo que pasó, les voy a además dar mi opinión sobre todo. Y miren, yo entiendo que es hipócrita de mi parte hablar sobre los problemas de Estados Unidos cuando no me atrevo ni siquiera a hablar de los de México, pero les tengo que aceptar que me da culo hablar de los problemas de México en estas plataformas, porque me da miedo que me amenacen. Me da, y no tanto a mí directo, porque pues, ay, uno que va, sino a mis seres queridos. Es como no quiero poner en peligro a nadie. ¿Me explico? Y por eso no lo hago. Y estoy mal, yo sé que estoy mal, oigan, yo sé, pero traigo ese pinche chip donde es más seguro quedarte callado. Y por eso, por eso vivía con tanta pinche impotencia más allá en México. Pero eso soy yo nomás, no estoy diciendo que así sea para todos, no, 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 ok. Y se me hace más seguro hablar de lo que está pasando acá donde estoy viviendo que de mi propio país. ¡Fabuloso! Ahora, ¿qué fue lo que pasó con George Floyd? Este hombre cometió un delito no violento. ¿Qué fue lo que hizo? Pagar sus cosas con un billete falso, ¿ok? Ahora, aparentemente eso aquí en Estados Unidos es amerita, o sea, que tú pagues con un billete falso, amerita hablarle a cuatro policías que te agarren a fregazos, que se inquen en tu nuca, y luego que te maten, ¿verdad? No sé ustedes, no sé en sus países, pero yo en México me topé con bastantes billetes falsos. A veces que la gente me quería pagar con ellos, y yo de que, uy, sorry, no puedo aceptártelo, pero hasta ahí. Listo. No pasa más. Todo bien. ¿Me explico? Porque la realidad es que muchísima gente no se va a dar cuenta que trae billetes falsos, porque hay unos pinches billetes falsos que están bien acá. Ahora, ¿y no es culpa de ellos? Pues ni modo. Ahora, a este hombre lo arrestan, y él, y están los videos, yo no estoy inventando esta madre. Ahí están todos los pinches videos. A este hombre lo arrestan, y él no es como que opone resistencia ni nada de eso, lo arrestan así de que le ponen los brazos para atrás, y ahí va. Y ya que está arrestado, lo empiezan a agarrar a chingazos, los policías. Acuérdense, cuatro, cuatro, para una sola persona, que cometió un delito no violento, donde pagó sus cosas, y iba a un billete falso. Ajá, ok. Bueno, lo empiezan a agarrar a chingazos, luego después de ahí todavía lo bajan de la camioneta, porque lo habían subido a la camioneta, por supuesto, para agarrar los chingazos, ¿no? Lo bajan de la camioneta, lo tiran al piso, recuerden, trae, pónganse en el lugar de George Floyd, ¿ok? Trae las manos esposadas detrás. Ahí ya no puedes hacer nada. Nada puedes hacer, ¿ok? Lo tiran al piso, o sea, boca abajo, y luego tiran la cabeza así, y está un güey como que agarrándolo de las piernas, otro güey como que más en medio, y luego está el imbécil, que directo lo mató, con la rodilla puesta en el cuello. Y acuérdense, tiene el cuello así, torcido, y eso duró siete minutos, ocho minutos, dos, tres ahí, pónganme si ustedes saben exactamente cuánto duró. Entonces, imagínense ustedes están boca abajo, esposados, esposadas, y un güey le tiene todo el peso, todo el peso, todo el peso corporal puesto en el cuello por medio de la rodilla. Así. Lo están filmando, los policías saben que lo están filmando, el otro, acuérdense, tenía tres en el cuerpo, y luego está el otro policía, así como que no se acerquen, no se acerquen. Y no sé si estoy alucinando, pero le vi el terror en los ojos a ese hombre. O sea, como que dijo, ya nos cayó el chaguisque, porque la gente grabando. Ahora, la gente les decía que suéltalo, 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 esto, lo otro, y filmando. Ojo, no podemos juzgar a la gente por no intervenir. No, no, de verdad, se los digo con total honestidad, no puedo juzgarlos. ¿Por qué? Porque la policía aquí es otro pinche nivel. Ahorita están salidos de sus casillas totalmente. Parece una pandilla legal. Parecen personas que decidieron ser policías porque sabían que podían cometer crímenes bajo la legalidad de su placa. Algo así lo percibo yo, ¿ok? Y yo sé, me van a decir, Andy, no generalices a todos, porque no todos son iguales. Estoy totalmente segura que tienen la razón. No todos son iguales. Deben de haber muy buenas personas allí. De hecho, pienso que la mayoría deben de ser, en realidad, buenos policías, buenas personas. Pero cuando ellos se callan para cubrir los crímenes de sus compañeros, por eso les digo que parece pandilla el pedo, pues. Ahí es cuando yo digo, no. No, no, no. Porque tanto peca y es un asesino el güey que le puso todo el peso del cuerpo al señor este en el cuello. Y que el señor este le decía, oye, no puedo respirar, no puedo respirar. Como el güey que estaba alejando a todos, como el güey que estaba en los pies, como el güey que estaba más en medio. Son cómplices todos. Todos. Son asesinos. Entonces, esta pinche mentalidad de nosotros contra ellos está medio, está medio acá, ¿no? Yo sé que en general no deberíamos generalizar a todo un grupo por las acciones de unos cuantos. Y cómo lo sé, porque soy mexicana. ¿Cómo nos pintó este presidente actual? Ah, sí, son unos criminales, son unos violadores, son traficantes de todo. Armas, drogas, niños. Supongo que entre ellos debe de haber uno que otro bueno, pero la mayoría son unos dad hombres. Estoy medio parafraseando ahí, pero ustedes me entienden. Entonces, yo entiendo. A mí no me gusta que a todos los mexicanos nos juzguen por las acciones de unos cuantos. Pero la diferencia aquí es una, varias cosas. Uno, no decides ser mexicano. Naces. Naces. Y listo. No, no, y no deberíamos de ser juzgados. Por eso. Ok. La otra. Hay un chinguero de mexicanos. ¿Cuántos somos? Alguien ponganme, ya perdí la cuenta. Y nos juzgan a todos por las acciones de unos cuantos. Los policías no son tantos los policías. Es un grupo muchísimo más pequeño. Pero la brutalidad policíaca es estratosférica. Y a niveles donde ellos sabían que los estaban grabando. No es como que los agarraron infraganti. No es como que la gente ocultó la cámara. No, de que te estoy grabando. Te están viendo. Para de hacer lo que estás haciendo. Y no. O sea, viven en un mundo donde ni siquiera la indignación, el enojo colectivo del mundo. Porque el mundo los vio. Ni siquiera eso los puede tocar, aparentemente. Y pues, aparentemente no. Porque hasta ahorita que estoy haciendo este video, solo uno fue arrestado. Ahora, ¿por qué fue arrestado este hombre? Está todo sosimilente. Por las protestas. La gente vio que no hubo arrestos. Y fue así de que, chulo, tenemos a un asesinado. ¿Dónde chingados está el asesino? Necesitamos meterlo a la cárcel. Que lo juzguen. Y no. Entonces, salió a la gente a protestar. Y con las protestas pasó algo similar que con este asesinato. ¿Ok? Salió la gente a protestar. Y la policía reaccionó de manera desmesurada. Gas lacrimógeno. Balas. Los agarraron a chingazos. Agarraron esa cosa que no me acuerdo cómo se llama. Pa, pa, pa. A la gente. Una exageración endemoniada. ¿Ok? Fíjense. Es más o menos lo mismo que con George Zimmerman. ¿Simmerman? Ajá. Es porque él es un asesino. Es un policía asesino. Ya me acordé. Oh, my God. Ahora, George Floyd pagó sus cosas. ¿Sabía o no sabía si era un billete falso o no? Es lo de menos. ¿Por qué? Porque no amerita ser asesinado por policías enfrente de todo el mundo. Ahora, paga. Es falso. Lo arrestan. Brutalidad policíaca. Lo matan. Es desmesurado la acción para la reacción. Lo mismo con las protestas. Es desmesurada la reacción del gobierno, la reacción de las autoridades, de la policía. Es irreal. Entonces, pasa que se madrean a los de la protesta. Y luego vienen los disturbios. Donde la gente está encabronada. Y comienza a haber daño material. Daño material al grado de que hay el precinto. Se lo madrearon. Los carros de los policías madreados. Target. Autozón. Quemado. Un pedo. Y ahí yo dije, pues ahí sí, yo sí veo la reacción de los protestantes al abuso. A la brutalidad policíaca que recibieron. Yo dije, no, pues es lógico. Es lógico. Pero luego comenzó a pasar algo que a mí me dejó, miren, así rascándome la cabeza. O sea, yo dije, no puede ser esto. Había más indignación por la pérdida material que por la pérdida de una vida. Había más indignación porque saquearon el pinche Target, que es una compañía billonaria que está asegurada de todo. Acá, de verdad, hasta ahorita yo no conozco un negocio que no esté asegurado, así sea un negocio pequeño o una cosa gigante. Te obligan a tener seguro. Pero bueno, estaban más indignados por eso, porque ya no iban a poder ir al pinche Target de ahí, que porque un policía se hincó en el cuello de alguien por siete minutos y lo mató. Ahí es donde yo no termino de conectar, oiga, no termino. Y luego, luego empezaron en inglés y en español. Esas no son las formas. ¿Cuáles son las formas entonces? ¿Qué es lo correcto? Cuando la policía se cree tan intocable que anda matando a la gente. Y sin nada. Así, mira, lavándose las manos. Ay, es que se asustó el policía. Ay, es que tú no sabes la presión que es ser policía. Tú no, no, no podrías. Ay, pues si crees que puede ser un mejor trabajo, ponte tú en lugar de ellos. No, no y no. Si ellos deciden ser policías, necesitamos juzgarlos de una manera mucho más intensa que un ciudadano normal. ¿Por qué? Porque tienen más poder que un ciudadano normal y por lo tanto deberían ser más vigilados que un ciudadano común y corriente. Así de fácil. Otro, ellos escogieron ese pinche camino. Si no van a poder reaccionar bien a situaciones de pánico total, ¿por qué están ahí? Ah, porque muchos de ellos se creen muy chingoncitos, muy chingoncitos, porque pueden hacer crímenes de manera legal, etc. Y todo bien. Vean qué tantas víctimas de brutalidad policía que ha habido. Y qué tantos están en la cárcel. Qué tantos policías en realidad fueron a parar a la cárcel. El año pasado no más. Dos casos que se me vienen a la mente. La policía que entró a un departamento que no era suyo y mató a la persona que vivía ahí. Anda libre ella. Libre como la Elsa. Depende. La otra. Una muchacha de 28 años que estaba cuidando a su sobrino de seis. El sobrino estaba jugando videojuegos. Tenían la puerta abierta de su casa. No sé por qué. Es pedo de ellos. A lo mejor tenían calor. Yo qué sé. Es pedo de ellos. Es su pinche puerta. Alguien le llama a la policía y de que oye deberían de venir a checar. La policía en lugar de llegar de manera normal. ¿Cómo llegan? Se estacionan por allá donde no los ven. Se bajan. Se sacan la pinche fusca. Y ahí van. Por atrás de la casa. Hacia los lados. Ni siquiera por enfrente. Que oiga muchacha. ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? ¿Todo fabuloso? Ah ok. Sígale jugando. No. Por acá atrás. Y luego. Ven a esta persona. Que está así. Se ve como que en la ventana. Y gritan sus instrucciones. ¿No? Desenfuscados ahí. Gritan sus instrucciones. La muchacha está dentro de su casa con su sobrino que está jugando videojuegos. No escucha. Le dan cuatro segundos para reaccionar. Tiran a matar. Y esa es otra. ¿Qué pedo con estos policías que no saben no tirar a matar? Y ya sé. Puede que haya gente que me diga. Ay pues sí. Verás. Se nota que nunca se ha agarrado un arma. Pinche Spanishers. Cálmense a la chingada. Si un policía no puede apuntarle a alguna parte del cuerpo que no sea matar. No debería ser policía. Porque chingados le estamos dando ese poder a esa persona. Que no. No es élite. Que no está estudiada. Que no está entrenada. ¿Por qué le estamos dando ese poder? ¿Me explico? Entonces. No sé. Miren. Me está dando calor a la bestia. No. No. No termino de entender yo. No termino de entender. ¿Por qué fregados hay que defender tanto esto? Y para mí no hay forma de defenderlo. No hay algo que ustedes digan. Porque luego, luego ya. Con todas estas víctimas. Con todas. Y que ahorita ya lo están haciendo con George Floyd. Luego, luego empiezan a sacar los trapitos sucios, entre comillas, de su pasado. Ahorita ya sacaron la autopsia de George Floyd. ¿Y qué dijeron? No es que se murió por estrés. Y se murió porque traía ahí algunas cosas en la sangre. No sé si. ¿Qué traía, la verdad? Y por eso. Pero cualquier otra persona hubiera soportado una pinche rodilla de 75 kilogramos de peso. En el cuello. ¡Uy sí! No manches. No, oigan. No. 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 Entonces. Yo veo los disturbios y digo. No puedo creer que no lo miraran venir. Están abuse y abuse y abuse. Es cierto. La brutalidad policíaca. Muchísimas personas la pueden sufrir. Pero específicamente la van a sufrir más personas negras. Y después de ellas, personas morenas, personas hispanas, ese tipo. Es casi, casi como si abusaran de las personas que saben que pueden abusar. Como, ah, puedo, puedo abusar de esta persona. Puedo golpearla. Puedo ejercer mi espantoso poder en ella. Y no va a pasar nada porque pues es minoría. O no va a pasar nada porque es una persona negra. O no va a pasar nada porque es un migrante ilegal. Y prefiere callarse el hocico. O a lo mejor es legal y no quiere que esto esté en su récord. Porque a la próxima que vaya a renovar visa, va a salir. Entonces es demasiado pinche poder esto. Y es increíble para mí. O sea, los vi y como iban armados hasta los pinches dientes. Yo así que no. No. Y vean todos los videos de brutalidad policiaca que están ahorita en Twitter. En las protestas. Es uno tras otro, tras otro. No sé si vieron a esta pareja. Y ellos iban en su carro. Así, en su carro. A lo mejor les tocó por ahí en medio la protesta. Los bajaron de su carro. Escuchen los gritos de la muchacha. Se me grisó la piel y se me revolvió un poquito el estómago. Y si no terminan de entender, hay que ponernos en el lugar de ellos. Imagínate que tú eres George Floyd. Y que a ti te hacen eso. Te golpean. Te esposan. Te tiran al piso. Se ponen encima de ti, en tu cuello, con todo el peso de su cuerpo. Estás rogándoles, estás diciéndoles, no puedo respirar. Y la persona que se supone que está ahí para protegerte, es la que te está asesinando. Me da miedo. Sí me dan miedo los disturbios. No les voy a decir que no. Por supuesto que sí. Hay una parte de mí que dice, esto va a escalar a otro nivel. Porque, y luego cada que el presidente tuitea algo, es así como que, wey, no mames. Quítenle algo. Quítenle el pinche celular. Ya este vato está dividiendo todavía más. Está echándole más leña al fuego. Fíjense en las protestas que hubo por usar, porque no querían usar máscara, porque no querían estar encerrados. En esas protestas, la gran mayoría de la gente era gente blanca. Ya sé. Van a decir, Andy, no hagas las cosas raciales. Tú misma estás diciendo que no hay que dividirnos más. Las cosas ya son raciales. Y las cosas ya están divididas. Pero tenemos que ver las cosas como los factores. ¿Ok? Vean, por este lado. Tenemos los protestantes de la pandemia. ¿Sí? Encabronados por todo, escupiéndole a la gente. Hay videos donde literal empujan a los policías. Nada les pasa. Entran a distintos edificios de gobierno con unas pinches fuscas, así como unas pistolas, armas, no sé qué serán de este tamaño. Y entran encapuchados y la madre. Y me acuerdo muy bien, porque lo leí en Twitter. Varias personas pusieron. Imagínense que estos mismos fueran personas negras o personas morenas. A todos los hubieran arrestado. Se hubiera hecho una pinche guerra civil. Y vean. Ahora la gente está protestando porque quieren justicia. Porque están pidiendo que no los maten. Porque están pidiendo que la brutalidad policíaca acabe. Porque están pidiendo lo que es. ¿Ok? No están pidiendo nada más. Están pidiendo lo básico. Güey, no me mates. No abuses de tu pinche poder. Y vean lo que está pasando. Gas lacrimógeno, balas, chingazos, la cosa esa y bolas. Un desastre. Un desastre. Vean esta, creo que fue una niña o algo así en Seattle. Directo un policía le echó en los ojos. Y antes de que digan. ¿A quién se le ocurre traer a un niño en esas cosas? Primero que nada, ahí la cosa no debería de ser echarle la culpa a los papás. Para nada. Debería de ser echarle la culpa al pinche policía. Porque se supone que las protestas iban a ser totalmente pacíficas. Pero luego entró la policía haciendo de que soy muy fuerte. Nadie puede conmigo. Y además tengo miedo. Tengo un chingo de pánico. Voy a abusar más de mi poder. Eso deberían de cuestionar. No a los papás que llevan a sus hijos a estas protestas. A lo mejor si inculcáramos más esta cultura de protestar y manifestarse y decir no. Esto no me parece. Esto no está bien. Y en realidad el pueblo es el que manda. Los ciudadanos son los que mandan. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen es con nuestros impuestos. Así de fácil. Pero no, no. Se le echa la culpa a los papás. ¿Por qué? ¿Cómo? Y yo así de que es en serio. ¿Es en serio que vas a echar la culpa a los papás? Porque la policía le echó gas pimienta en los ojos a la niña. En lugar de decir. Pendejo ese policía. Que lo corran. Porque cómo fregados le echa gas pimienta en los ojos a una niña. Y miren. Esto no es algo extraordinario. Este abuso de poder no es extraordinario. Y no es solo con hombres negros adultos. Es con niños. Es con adolescentes. Es con niñas. Es con mujeres embarazadas. Es con mujeres que tienen enseguida a su bebé. Y de todos modos le disparan. Y luego el bebé queda todo chapoteado de sangre. Etcétera. Entonces. Créanme que yo lo sé. Es muy fácil distanciarse y decir. No, es que si yo no me meto en eso. Quiere decir que estoy mágicamente protegido. ¿Cómo vivimos en México? Cuando le pasa algo a alguien. Ah, no. Es que estaba en lugar equivocado. Momento equivocado. Ay, es que de seguro andaba en malos pasos. Nomás a los que andan en malos pasos les pasa algo. Por Dios. Por Dios. No puede ser que se siga creyendo eso. Y sin embargo es una creencia ferviente. Así es. Es como si creo esto. Nada me va a pasar. Y quiere decir que como yo soy buena persona. Nada me va a pasar. Y como yo no ando en malos pasos. Nada me va a pasar. Es como esa tontería. De cuando violan a una mujer. Luego lo preguntan que traía puesto. Porque según ellos. Que si traes pantalón. No te va a pasar nada. ¿Verdad? Porque el pantalón es una seguridad. Es un escudo. Tonterías. Creencias de gente pendeja. Como dijo la señora aquella. Entonces. Esto es. Oigan. No sé. No sé qué opinan ustedes. Yo siento que mucha gente anda igual. Es una combinación de. Impotencia. Hartazgo. Tristeza. Enojo. Ok. Porque no puede ser. Que sigan pasando. Estas pinches cosas. No puede ser. Que la policía. Este tan bruta. Y tenga tanto poder. Y yo sé. No todos son iguales. Pero. Si se están encubriendo los delitos. Los pecados. Pues si son iguales. Oigan. Y yo sé. Va a haber gente aquí. Que me diga. Se nota que no sabes. Lo que es el policía. No sabes esto. No sabes. No sé. No. Yo decidí no ser policía. No. No nací para eso. No nací para defender a otra gente. No nací para tener una placa. Y va va va. Entonces. Igual eso no va a cambiar mi punto de vista. Creo que a las autoridades. A los policías. No se les debería de aplaudir. Por hacer lo mínimo. No se les debería de dar tantísimo poder de esta manera donde se crean superiores a nosotros y hagan crimen de manera legal que cometan crímenes de manera legal y francamente. A los policías normalmente los ponen ahí arriba junto con bomberos, junto con personas de la milicia, etc. Vamos a más o menos comparar esos tres. Para ser bombero. La neta tienes que nacer. No cualquiera dice voy a entrar a un lugar en llamas a rescatar gente que no conozco. No. Tienes que tener el corazón para hacerlo. Y la otra es que los entrenan brutalmente. No sé en sus países, pero en este los entrenan brutalmente. Y tienen que saber reaccionar cuando están en pánico total y absoluto y que eso no los domine. Esa madre es otro pedo. También porque creen que no hay tanto bombero. Ahora, personas de la milicia. Ojo, no quiero que piensen que es que Villalobosfita apoya la guerra. No, no mamen. Por supuesto que no. Pero es para comparar el tipo de entrenamiento. En la milicia no cualquier persona entra. ¿Por qué? Porque le estás dando una chingada arma a esta persona. Le estás dando casi casi el poder de matar legalmente. Y los tienen que pasar prueba tras prueba tras prueba. Para saber que la posibilidad de que se aloquen y hagan un desastre o no exista o sea mínima. No sé si en realidad puede ser que no exista. Pero alguien que sepa más de esto, póngalo ahí abajo. Y por eso no mucha gente puede entrar a la milicia. Y por eso son tan así de que te voy a hacer prueba tras prueba tras prueba tras prueba. Y luego te voy a poner en escenarios de total y absoluto estrés. Y vas a tener que pensar y vas a tener que reaccionar con calma. Y vas a tener que hacer esto y esto otro y esto otro. Y te voy a gritar que eres una basura, que eres acá, que eres allá. Y te voy a denigrar por completo para saber que no vas a reaccionar y que puedes seguir reglas. A pesar de recibir todo eso que a lo mejor es abuso. No estoy totalmente segura. ¿Me explico? Pero para ser policía. Ah, sí, van a una academia. Y listo. Y aparentemente no son tan buenas las academias. Y les aplaudimos por lo mínimo. Y les son, no, les como encubrimos. No, no sé. Les justificamos. Ay, no, es que pues se asustó. Se asustó de la muchacha que iba en su carro con su bebé. Porque la muchacha hizo un movimiento repentino. Y aún así tiene placa y tiene arma. Y se asusta con tan poquito. Sorry. Y una vez más, yo sé que me van a decir. Puede ser que me digan personas. Ah, es muy fácil tú criticas. Sí, muy fácil. Soy una ciudadana común y corriente. Y decidí no ser policía. No es lo mío. Porque yo sé que no iba a reaccionar bien. Estas personas, si saben que no van a reaccionar bien. Si ya han cometido una tarugada tras otra. Como el güey de la rodilla que mató a George Floyd. 18, 18 quejas contra él. Ese hombre ya no debería de andar entre la población en general con una placa y una pistola. 18 quejas. 18 abusos de poder. El asiático como 6, 8, no me acuerdo. Y los otros dos no tengo la menor idea. Entonces, para mí no es justificable. No es justificable decir. Es que son seres humanos. Es que son igual que cualquier otra persona. Si van a reaccionar igual que cualquier otra persona. Simplemente deberían de pertenecer a la población en general. Y no a este grupo de personas élite que se supone que están aquí para protegernos. Así de fácil. Y a lo mejor piensan que soy demasiado dura. Y pues ni modo. Todo bien. Y miren. En otro tiempo de mi vida. Yo no hubiera entendido las protestas. No hubiera entendido las manifestaciones. Hubiera dicho. ¿Y esto qué? ¿De qué ayuda? ¿Ok? Pero este año. El caso de Fátima. Fátima, la niña de 7 años. Que secuestraron. Violaron. Torturaron. Mataron. Echaron en una bolsa de plástico. Y la tiraron cerca de esa escuela. Donde la secuestraron. Ese caso. Cambió algo en mí. Yo creo que para siempre. Ese caso fue. Un chingado. Switch. Así fue como. Y todo cambió dentro de mí. ¿Por qué? Y me da. Me da hasta a lo mejor. Vergüenza admitir. Que. Algo. Tan atroz. Un pecado. Que va en contra. De absolutamente todo. ¿Ok? Eso fue lo que me hizo. Cambiar. Porque. Con ese caso. Más mujeres empezaron a manifestarse. Y no les hicieron caso. Y pasó lo mismo. Al no hacerte caso. Al burlar. Los autoridades burlándose de ellas. Reaccionaron. ¿Ok? Y pasaron a disturbios. A cosas quebradas. Grafiti en monumentos. En esto. En lo otro. Desmadre. Violencia. Como la quieran ver. Y ahí. Con eso. Hubo más gente indignada. Por la pérdida material. Por el grafiti. Por los vidrios rotos. Que por las víctimas. Hubo más. Dénse cuenta de lo que estoy diciendo. Hubo más gente indignada. Porque rayonaron. Un pinche monumento meco. Que ojo. Es un pinche monumento. Son piedras. Es algo material. Que por una niña. Que fue secuestrada. Violada. Torturada. Y no nomás eso. Después la mataron. Y después de eso. Todavía. Para crear más dolor. La tiraron dentro de bolsas de basura. Como si fuera nada. Oigan. No se puede. Y ahí fue cuando yo dirijé. No. Como sociedad estamos mal. Estamos mal que nos importe más una puta pared. Que la víctima.